¡Hola, hola, hola! Bienvenidos de regreso a la clase de inglés. Hoy vamos a terminar nuestra unidad 1. My awesome school. Veamos algunas cosas que aprendimos en esta unidad. Algunas cosas que aprendimos en esta unidad. So, we learned about the yellow color. This is the yellow color, el color amarillo. And we also learned, también aprendimos sobre las cosas que son yellow. For example, the sun. The sun is yellow. What else is yellow? The chick. The chick is also yellow. We also learned about this chick. También aprendimos sobre esta forma geométrica de círculos. So, these are círculos. Estos son círculos. ¿De qué color? Yellow circles. Círculos amarillos. A ver, vamos a contar. Con tus deditos. One circle. This is one circle. Two. These are two circles. And three. These are three círculos. Estos son tres círculos. Very good. También aprendimos sobre the girl and the boy. Are you a girl or are you a boy? ¿Eres una niña o eres un niño? For example, the teacher is a girl. So, kids, this was all the unit one. Esta fue toda la unidad uno. Y nos vemos en la próxima clase para empezar the unit two. Bye, bye.